¿Qué pasó? Estaba perdido, tanto como lo estás tú ahora. Después de cortar un montonazo de leña, me di cuenta de que los necesitaba. Pero sabía que debía tener paciencia. Cuando llegó el momento, le demostré a mi mujer que podía mantenerlos, que era un buen padre. Y un buen hombre. Esta noche, cuando llegue a casa, mis hijos vendrán corriendo a abrazarme. Haremos palomitas y veremos gran hermano juntos. Cuando todo esto acabe, tendrás la oportunidad de arreglar lo tuyo. Y tu mujer y tu hijo irán corriendo a abrazarte tras una larga jornada. Mi mujer tiene que verme fuerte otra vez. Debes saber que lo arreglaré. Pero antes hay que encarrilar esta operación. Y eso no pasará hasta que Elliot y yo nos reunamos otra vez. Dame unas semanas más y te prometo que le verás. ¿No lo has vendido? No, se ha arriesgado. ¿Qué ha pasado? Te lo diré yo. No has conectado con él. ¿Cómo? Mira mi tesma, por ejemplo. ¿Y eso? Si tú no tienes hijos. Da igual, la gente busca una conexión. Así se fían más de ti. Te ven con uno de estos y de repente eres un tío cursi y orgulloso de ser padre. Así compran lo que vendes. En fin, no voy a casa. La próxima vez cierra la venta, ¿eh? Sí. Toalla de playa, novela, capítulo cuatro, un guiño desafortunado. Un tipo que trabaja con unas manos. Unas manos.